Hola, ahora estamos en Roma, en Cali, otra vez por acá, disfrutando de los croissants más ricos que he probado en mi vida. Bueno, salud. Con tu café tipo vienaés. Ah, es un café tipo vienaés, acá me están informando. Este es el lugar hermoso, donde estamos siempre rodeados de estas flores maravillosas. Ya llega la época de las flores. Son naturales, ¿sabes? Sí. ¡Bien!